¿Quieres aprender un truco de freestyle pero no se te dan muy bien los toques? No pasa nada, porque hoy vamos a aprender el truco más fácil y más sencillo del fútbol freestyle Da igual que seas bueno en la cancha, da igual que se te den bien los toques o no se te den bien los toques Da igual porque este truco en tres simples pasos lo vas a sacar, sí o sí Te pones en un día y lo tienes, así que vamos con el vídeo Pues sí, hoy vamos a aprender el truco más fácil y más sencillo del fútbol freestyle que es este Este truco se llama crossover y es el truco más fácil, más sencillo del freestyle fútbol Y respecto a este luego se van desarrollando otra serie de trucos más difíciles Pero bueno, os explicaré paso a paso cómo lograr, cómo conseguirlo y cómo hacerlo fácilmente Y como os dije anteriormente, no hace falta ni incluso aprender a dar toques Si se os da bien los toques, mucho mejor, pero si no, aún así lo podemos sacar Así que vamos con el primer paso El primer paso no se necesita el balón, así que nos desprendemos de él Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente Colocarnos a la pata coja sobre la pierna dominante y saltar Dando un golpe en el aire y volver a mantener el equilibrio No vale saltar y luego colocar el pie izquierdo o nuestra pierna mala en el suelo Sino saltar y mantener el equilibrio Ese sería el primer paso El segundo paso está muy relacionado con el anterior Lo que pasa es que esta vez utilizamos el balón Nos colocamos a la pata coja, botamos el balón Y saltamos a la pata coja golpeando el balón y cogiendo el balón con la mano Como os dije anteriormente, es muy importante que cuando saltemos y golpeemos al balón Nuestra pierna débil esté siempre en el aire Nunca apoyemos ni cuando aterricemos ni cuando saltemos ni nada O sea, siempre hay que mantener el equilibrio Para lo cual podemos abrir un poco los brazos para mantener más el equilibrio Y eso, botamos el balón, golpeamos y cogemos Y pasamos ya al último paso Y vamos con el último paso Es un paso que está muy relacionado con el anterior Pero hay un detalle que hace que saquemos el truco Y es el siguiente Nos colocamos a la pata coja, volvemos a botar el balón y volvemos a saltar Lo que pasa es que ahora la pierna débil no se va a quedar en esta posición Sino lo que hay que hacer es lo siguiente Cuando saltemos hay que cruzar la pierna De tal manera que obtengamos el truco fácilmente Cuanto más levantemos esa rodilla y más crucemos la pierna Más fácil va a ser obtener ese truco Y es importante, lo mismo Mantener el equilibrio y aguantar en la caída manteniendo el equilibrio Así que finalmente, pues eso Botaríamos, cruzaríamos y tendríamos Si ya consigues sacarlo de esta manera Lo siguiente será ya pan comido Y es que si das los toques bien O los dominas en cierta parte Lo que hay que hacer es lanzar el balón en alto Y colocar rápidamente para el salto Balón en alto Y cruce Y ya por último Si no se te dan bien los toques, como os he dicho Aún así podemos hacer este truco Y es de la siguiente manera Levantamos el balón Con un golpe De manera que el balón suba alto Más o menos a la altura de la cintura Y es ahí cuando vamos a tirar al cruce Y como os dije al principio del vídeo Este truco, el crossover Es la base para el desarrollo de muchos más trucos en el freestyle fútbol Como puedan ser los siguientes Como podéis ver En todos siempre acabo cruzando la pierna En un golpeo en el aire Pues eso, tenéis que dominar mucho este truco Para poder mejorar Para seguir avanzando Y así convertiros en un auténtico freestyler Y si queréis que os traiga más tutoriales Y os enseñe más trucos Que se puedan aprender en un día Que sean así de fáciles Del freestyle fútbol Tenemos que llegar a... A 5000 likes A ver si lo conseguimos Si lo conseguimos Os subiré otro truco muy sencillo Y muy fácil de hacer Que en un día también lo sacaréis Y que realmente os servirá ahí Para seguir mejorando en el freestyle Así que nos vemos en la siguiente ¡Chao!